Bueno, y como todos los martes estamos recibiendo a Gonzalo Centurión, que esta vez no viene solo. Buenos días, Gonzalo, bienvenido. Buenos días. Contanos, ¿quién es la compañía que tenemos hoy? Buenos días, José, ¿cómo andás? A pedido de ustedes, el martes pasado, el día de hoy, contamos con la presencia del etnólogo Sebastián Mizuraka, que viene a acompañarnos y a contar un poco de este mundo, de lo que es el vino, la etnología y el maridaje. Así que le damos la bienvenida y muchas gracias por venir. ¿Qué tal, gente? No, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver si podemos aprovechar el tiempo un ratito. Así es. Nada, lamentablemente José Leo hoy no pudo venir, así que él se lo pierde. ¿Qué se va a hacer, qué se va a hacer? Pero no, la columna del día de hoy, más o menos, vamos a contar un poco de lo que es todo este mundo del vino y del maridaje. Por eso trajimos a Sebastián, de Bodigas Mizuraka, que nada, él nos va a estar contando un poco todo el proceso que tiene el vino, y después hablar un poco también y degustar, obviamente es uno de sus vinos. Sí, porque no vinieron solos, ahí arriba de la mesa estamos viendo, tenemos una tabla de fiambre, es espectacular, y los vinos Mizuraka para combinarlos. Y nos van a explicar por qué justamente se pueden combinar entre sí. Sí, esa es la idea. Igual, de todas maneras, este es un trabajo más de un sommelier, que es el más especializado a la hora de combinar qué tipo de vino con qué tipo de preparación. ¿Qué es el sommelier? El sommelier es el que, a la hora de vos en un restaurante, elegís tu plato de comida, o sea, que vas a comer, y el sommelier lo que hace es intentar combinar con los vinos que tiene en su cata, en ese restaurante, qué tipo de vino va mejor acompañado con la preparación que tú elegiste. Este es el trabajo del sommelier, prácticamente, básicamente, vamos a decir. ¿El sommelier está emparentado, digamos, con la profesión del enólogo, o es un enólogo especializado? ¿Cómo es? Capaz que vos ahí... No, bueno, el enólogo está más orientado a lo que es la producción de la uva, verdad, para la elaboración de vino. Bueno, el sommelier es un especialista en el servicio, más que nada, justamente... Que abarca también otro tipo de bebidas, me imagino. Además, sí, sí, por supuesto, tiene que tener un conocimiento profundo de los platos, tiene que, justamente, incluso cuando se arma la... Antes del servicio, cuando se arma la carta en un restaurante, o sea, el sommelier tiene que tener participación, porque es el que tiene que ver, de acuerdo a los platos que tenemos, cómo vamos a armar la carta de vino. Bueno, nosotros estamos más orientados, como digo, a lo que es la producción de la uva, que inclusive siempre decimos que empezamos a hacer el vino en el viñedo, ¿verdad? Porque es donde se toman las decisiones que van a pautar lo que luego va a ser nuestro producto final. Y, bueno, hoy trajimos un... Ahora Gonzalo les va a contar por qué, pero elegimos para lo que... Para el menú que tenemos hoy, esta tabla de fiambres y queso. Este, trajimos un Merlot tinto, que es cosecha 2017, del año pasado, que es un vino que todavía es joven, ¿verdad? Para un vino tinto, si hablamos de uno o dos años, estamos hablando que es un vino para consumo en fresco. Consumo en los primeros dos años. Y por eso lo tapamos, además, con un sistema novedoso, y que se adapta muy bien para este tipo de vinos, que uno no pretende que se envejezcan, que es el tema del screw cap, ¿verdad? La tapita rosca. Bueno, que el vino, le asegura al vino un ambiente reductor, lo contrario, lo que sería un tapón de corcho, que permite cierta oxidación, ¿verdad? Y nosotros, bueno, en el correr de este lapso de consumo, sabemos que el vino va a estar tal cual lo envasamos. O sea, es una tapa que no permite evolución en el vino. Bien. Porque en otro tipo de vinos, ¿verdad? Uno expresamente buscaría que evolucione en botella, bueno, esto no. Estos vinos queremos que estén tal cual el día que lo envasamos. Claro. Hay quizá algunos mitos referentes al tiempo que pasa el vino en determinados lugares, por ejemplo, en la botella de vidrio. ¿Se produce el añejamiento famoso o no? Es lo que viene por un lado de lo que venía explicando. El vidrio, obviamente, es un material totalmente hermético y con este sistema de tapado sigue siendo totalmente hermético. Con un tapón de corcho, que es un elemento biológico, ¿verdad? Este permite cierto intercambio, ¿verdad? De oxígeno con el exterior es muy lento, lleva años, pero la evolución por el tiempo se da con un tapón de corcho. Una pregunta también, pero yo soy de ignorante en el mundo de los vinos. La diferencia que tienen los colores de botella, obviamente, debe ser por la oxidación de la luz, ¿no? Que cambia de un vino tinto a un vino blanco, por ejemplo. Debe ser por la cantidad de taninos. Supongo yo que los taninos oxidan mucho más que un vino blanco, o no es por eso. Es verdad, son los vinos radicalmente opuestos, ¿verdad? Un vino blanco, un vino tinto, estamos hablando de prácticamente agua y aceite. Claro. El soporte para que un vino pueda envejecer justamente son los taninos y los santosianos. Los taninos son básicamente los que dan esa potencia de boca, ¿verdad? Claro. Eso que nos da el cuervo, la sensación de aspereza, inclusive. Vamos a estar conversando un poquito de los taninos y por el tipo de las preparaciones. A mí se me ocurre preguntar qué son los taninos, ¿no? Porque pienso en una especie de, no sé, de bichitos. No, no. Los taninos son compuestos de la familia de los polifenoles, ¿verdad? Que es una familia amplia, en los cuales los vinos son de la bebida seguramente más rica, seguramente. Más rica en estos componentes, ¿verdad? Este, polifenoles incluye una familia más o menos grande de compuestos vegetales. Ajá. Que justamente en los vinos están más pautados por los principales son los taninos, dentro de los polifenoles, ¿no? Los taninos y los santosianos. Taninos, los responsables más que nada de las sensaciones de boca, que son los que reaccionan con la saliva, ¿verdad? Nuestra saliva tiene carga positiva. Cuando tomamos un vino con muchos taninos, hace muchos años, que decíamos que era un vino lija, porque los taninos reaccionan y uno se te da algo como sólido dentro de la boca, ¿verdad? De ahí viene el dicho, entonces. Ahí va. El vino tiene que tener taninos, el vino tinto, porque nosotros si lo degustásemos con los ojos cerrados, tendríamos que saber que es un vino blanco, es un vino tinto, aunque no hubiésemos el color, ¿verdad? Porque las sensaciones de boca son totalmente diferentes. Y el otro gran grupo dentro de los polifenoles son los santosianos, que es lo que da los colores intensos, ¿verdad? En este tipo de vino. Y hay más, pero no es que los blancos no tengan polifenoles, pero si tienen cantidad, es mínimo. Igual eso es intencionado, me imagino, ¿no? Hoy en día se podrá controlar más el sabor de lo que quizás se hacía antes, ¿no? Hay una diferencia grande, y siempre hablando de estos dos grandes grupos de los jugos de vinos tintos y blancos, que durante la elaboración nosotros los vinos tintos los maceramos con la fermentación alcohólica, o sea, los jugos en contacto con las cáscaras, ¿verdad? Con las cáscaras y las semillas. Te iba a preguntar eso, los taninos se encuentran en la cáscara de la uva. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Que nosotros cuando hacemos la fermentación, que incluye una maceración, ¿no? Tenemos todo junto en los recipientes. Está todo el jugo con toda la cáscara, inclusive la semilla. Y la semilla, cuando la uva está bien madura, aporta taninos dulces, que son interesantísimos para el vino. Y un vino blanco es totalmente lo contrario, ¿verdad? Nosotros hacemos el proceso de la uva y extraemos inmediatamente jugo para que fermente lejos de las cáscaras, ¿verdad? Más allá de que, por supuesto, para los tintos son variedades tintas, y para los blancos son variedades de uva blanca. Bien. Más o menos yo estaba explicando un poco los procesos de la creación del vino. Y nada, por la parte más de la combinación con las comidas, lo importante es lo que él dice de los taninos. Nosotros, cuando, por ejemplo, ¿cómo elegir qué tipo de vino para qué tipo de preparación? Se dice que los vinos tintos van bien con las carnes y que los vinos blancos van bien con los mariscos o ensaladas y cosas. ¿Pero por qué pasa eso? Dos grandes cosas. Es por la cantidad de materia grasa que tengan las comidas. Un vino tinto, un Malbec, por ejemplo, va bien con un cordero. Porque el cordero tiene mucha grasa, entonces necesitamos un vino que sea de carácter fuerte. Sí, sí, un Malbec o un Tanat, ¿no? No, un Tanat. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Opaca, digamos, esa sensación o ese gusto a grasa o cómo es? Claro, es como que enjuaga nuestra boca. Nosotros comemos un pedazo de cordero en el que queda el paladar con grasa. Lo que hacen los taninos es a limpiar, a enjuagar la boca. Eso es el maridaje. Por eso se dice que los tintos van con las grasas, o sea, con las carnes. Según si tenemos una preparación de olla, por ejemplo, que contenga mucha grasa o mucha carne, va a vivir más fuerte. Si tenemos una carne más suave, capaz que no un Tanat, pero sí otra variedad de vino que Sebastián nos puede decir qué tipo de variedad puede ir con ese tipo de carne. Es jugar también, que eso es lo que hace el sommelier. Es jugar con las preparaciones que el chef, por ejemplo, arma en la carta, jugar. Bueno, tengo estos vinos, ¿qué tipo de preparación podemos hacer? Porque también los vinos blancos, como decía, no tienen tanta cantidad de taninos, por lo tanto, tienen que ir con una preparación que no tenga tanta grasa. Pescados, ensaladas, mariscos, prácticamente va por ese lado. Con los quesos, ¿qué pasa con los quesos? ¿Por qué trajimos una tabla de fiambre con este vino? Por dos razones. Los quesos hay miles de variedad de quesos, y todo se iría bien por la cantidad de grasa que contiene. También por el tiempo de estación, tenés blandos, duros, semiduros. Cuanto más blando sea el queso. Puedes tener los quesos que son ya fermentados, como es el roquefort o el queso brie, que son quesos que ya se introducen bacterias, vamos a decir, para que creen ese tipo de queso. Y los fiambres también, hay fiambres más suaves, con menos cantidad de grasa, con menos sabor. Entonces los quesos y los fiambres es una buena preparación para combinar con este tipo de vinos. Sobre todo los vinos tintos. ¿Bien? Sí, totalmente. Sí, yo creo que uno debería tender, cuando hablamos de maridash, deberíamos tender, porque el maridash es casi un desafío, ¿verdad? Porque además uno lo idealiza como... Para la gente que no conoce mucho sobre la terminología, maridash es la denominación que se da al arte de justamente... Combinar de la forma mejor posible un plato, determinado plato, o sea, elegir el vino para determinado plato. Sí, será difícil que hay una carrera universitaria, que es el sommelier que se encargue de hacer eso, o sea, no es muy sencillo. Siempre es el vino, ¿no? Son otras bebidas o sí... Sí, claro. Sí, sí, se puede... O sea, uno trata, digamos, para nosotros lo que estamos en esto... Yo digo más a la terminología de lo que es específicamente el maridaje, ¿no? Sí, el maridaje, o sea, sí se puede hacer determinado producto, determinado alimento, bueno, se puede marear con otras bebidas, ¿verdad? Con cerveza. Con cerveza. Con wikis. Exacto, champagne, pero, claro, en el tema del vino es lo que nos da un contacto mucho más amplio, porque lo que decíamos, además de blancos, rosados y tintos, tenemos la zona de producción, tenemos las variedades. Claro. Lo que decíamos hoy, cuando hayamos probado, que comentábamos fuera del micrófono, es un concepto que yo insisto siempre, cuando hayamos probado 20 o 30 cervezas, seguramente las probaste todas, cuando hayamos probado 20 o 30 whisky, seguramente también, sin ofender a los que se dedican a... Entender. Cuando hayamos probado mil vinos, apenas vamos a estar empezando, ¿no? Y lo sostengo siempre, porque estoy convencido que... Sí, sí, la variedad es infinita. Además, cuando uno más prueba, entiende que sabe menos y le queda más por descubrir, porque realmente uno va a prueba y se sigue sorprendiendo las cosas que puede dar el vino, determinada uva, determinado ambiente. Pero a lo que veníamos con Gonzalo, yo lo quería comentar rápidamente, que el tema del Maridash es casi como una quimera, porque seguramente nuestro vino ideal para determinado plato existe. Pero, bueno, quizá el amor para toda la vida también exista, pero hay que tener mucha suerte para encontrarlo. Para encontrarlo, claro. Exactamente, igual. Entonces, ahora se está manejando mucho el concepto de la armonización. Entonces, es un concepto un poquito más amplio. Que es una aproximación, digamos, con más margen de error, digamos. Exacto, tenemos más margen, no es tan exclusivo como hablar de Maridash, pero, bueno, podemos conformarnos con un vino de que, bueno, simplemente no tape a nuestro plato y que nuestro plato no tape a nuestro vino. Que quizá es la recomendación que más le sirva a la gente que nos está escuchando y viendo, porque no va a tener el conocimiento necesario para, sí, combinar específicamente, pero sí para hacer algo más amplio. Si se va a comer un salmón, por ejemplo, que combine con un vino. Exactamente, vamos, hay que darle un poquito a decir, bueno, te voy a comer tal preparación, o te voy a preparar tal preparación, bueno, qué vino podría acompañarlo mejor. Obviamente, capaz que no va a ser el mejor, como vos decís, el exacto, el exacto ideal, pero sí se va a aproximar, se va a aproximar. Claro, entonces estamos hablando de armonización. De armonización. Y ahora tenemos que armonizar. Y tenemos un grupo de comidas, por ejemplo, se me ocurre pensar ahora en las carnes rojas, en las pastas y en los pescados, por ejemplo, ahí que sería una especie de menú común. Claro, lo más común que tenemos en nuestras cocinas, en la pasta, la carne, en este caso marisco, lo que no hacen mucho por acá, pero si uno tiene la posibilidad, bueno, qué tipo de vino también elegimos, porque también lo que nos hemos hablado es que hay vinos frutales, o sea, hay una variedad, no solamente se define por si tiene tanino o no tiene tanino. Exacto. También se maridan los postres. Ajá. Cuando pedimos un postre, qué tipo de vino vamos a elegir, o qué tipo de vino lo acompañamos. No va a ser un tarat, no va a ser un blanco, va a ser un vino más frutal, o algo que vaya más con ese tipo de preparación. Yo quería dar un par de ejemplos, ahora que Gonzalo comentaba esto, para que se entienda que los desastres que nos podemos mandar en este sentido no son grandes, pueden ser dos o tres y no más, porque lo que decíamos, vamos a armonizar. Por ejemplo, cuando uno habla de pescado, tenemos una excepción, el pez espada, una carne roja, ¿verdad? Ya tú rojo. Tiene mucha grasa. Ajá. Podemos aceptar perfectamente con un vino tinto. Capaz que no un vino tinto de crianza o de mucho cuerpo, pero podría funcionar. Con los pescados, si los hacemos fritos o rebozados, ya al entrar la harina y al entrar el aceite, también podría ir con uno. Ahí va. El tema es siempre, sin pasar por los gustos personales, porque después está esto, si a mí me gusta el vino tinto y quiero comer todo con vino tinto, está todo bien, y un aplauso. Un aplauso porque es así. Se le gusta a nadie. Exacto, esto no intenta pasar por encima de los gustos de nadie. De los desastres que nos podemos mandar, verduras crudas, con un vino tinto de mucho cuerpo, no, por ejemplo. Un berro, una sala de berro, radicha. Radicheta. Radicheta, no, te arruina. Por decir, un desastre. Y qué vino sí combina con eso. Una primavera de mariscos, hechos al vapor. Sabores sutiles, todo. Un tanar roble. Un tanar roble, no. No, porque, o sea, se mata uno con el otro. Entonces, el error que cometemos ahí es etropear, digamos, el sabor de lo que estamos acompañando. No puede pasar lo contrario, tengo un guiso de, nada, un guiso súper condimentado, una buceca, y bueno, y me traje un Sauvignon blanco, súper sutil, y nada, el vino no vas a sentir ni nada. Claro, tal cual, tal cual. Después, una pregunta que tengo para hacerte, que siempre uno agarra la etiqueta, ¿no? Vámalo que la gente está en su casa, por ejemplo, en la noche, agarras la etiqueta con el súper. Sí, yo voy a agregar lo del precio, aparte de la etiqueta, porque la gente mira el precio y la etiqueta. No, que vos miras y dices, aromas frutales. Dicen, gente, pero ¿por qué aromas frutales? Que yo, por lo que he aprendido, va cambiando según la cosecha también, ¿no? Yo me voy a probar un vino blanco que sabora mango y no sé qué más, cosecha tanto. Después probaba el mismo vino, el mismo, de otra cosecha, y cambiaba. Eso, ¿por qué? ¿Por el tema del clima, de cómo creció la uva? Sí, da para un programa entero, porque es un mundo tan, es lo que hablábamos recién, por eso hoy comentaba que cuando hayamos probado mil vinos, íbamos a estar arrancando recién. Porque lo que decíamos, inclusive, esta botella que trajimos aquí, de la variedad Merlot, que el viñedo tiene unos 15 años, y producida en una parcela X de la bodega de mi casa. El año que viene puede estar, no digo que va a ser diametralmente opuesto, pero puede llegar a cambiar, y bastante, ¿no? Hay una serie de variantes que influyen ahí, que... Es que la añada, la añada influye mucho, además todos hemos visto, aunque sean las películas, ¿no? Traeme ya a Top Petro del año 61, porque el de 67, eso no va. Eso es verdad. Las horas de sol, aunque parezca mentira, las horas de sol, básicamente es hora de sol, y el régimen de temperatura, la amplitud térmica, que es la diferencia que tenemos de temperatura entre el día y la noche, todo eso, todos los años cambia, más acá en Uruguay. Hay lugares que es más fácil, que el clima es más... es más lineal, ¿verdad? Pero de cualquier manera la influencia de la añada es... Es todo el mundo, ¿no? Los vinos es tremendo. Sí, sí, sí. Y además a eso le sumamos variedad de uvas, la mano que la trabaja, el criterio técnico. Claro. Tenemos una... Podemos hablar dos días con eso, ¿no? Sí, algo me hace pensar que justamente estas columnas van a tener que repetirse en algún momento, porque hay mucho para hablar, el tiempo se nos va y... Y para mí tenemos que pasar a lo principal, José. Y yo estoy mirando la tabla con este niño, y más hasta ahora. Vamos a aprovechar, porque capaz que no es algún mozo, o alguien que está estudiando servicios de restaurante, que nos está mirando, y hay algo que me gustaría enseñarle, y también al comensal, ¿no? Cuando uno va a un restaurante y pide un vino, ¿cómo se lo sirve? Bien. Bien, por eso quiero enseñarles, me voy a parar, porque me voy a ver. A la hora de elegir un vino, o sea, imaginemos que Sebastián eligió el TANAT este, yo mozo, vos lo traigo, lo correcto, ¿qué sería lo correcto?, es primero, antes de abrir el vino, mostrárselo, para que nos dé el visto bueno, obviamente, porque capaz que él nos pidió un vino, y no es el vino, y ahí ya la embarramos, y me vuelto atrás, tenemos que traer el correcto. Bueno, yo quiero un Misuraka, un Merlot, un Merlot, entonces, eso lo mostramos, y él nos da el OK, si nos dice que sí, continúa, siempre se abre con la etiqueta frente al comensal, es lo importante, que el comensal siempre esté viendo que le estamos sirviendo, en este caso, no tenemos sacacorchos, para el mozo, para el mozo, va a ser mucho más fácil, y porque no tenemos sacacorchos también, eso es un problema. También, va a ser mucho más, para el mozo, si puedo abrirlo, hay un poquito de humedad, me da la otra, tenemos la segunda opción ahí, ahí está, bien, vamos a poner esta, y ¿qué hacemos?, que no haya elegido, en caso de que tuviéramos un, con corcho, no se saca el corcho con la mano, si no se pone un platito y se lo deja al costado del cliente, porque hay gente que le gusta, oler el corcho, bien, así lo mostramos, y siempre lo servimos con la etiqueta hacia arriba, o sea, lo primero que hacemos, quien eligió el vino, es servirle, para que lo deguste y no dé el visto bueno, de que el vino está bien. Siempre lo clásico es que se sirva un poquitito, un poquitito, ahí va, también otra cosa, lo importante, para esto el vino trae, la botellita de vino, ¿cómo se llamaba?, ¿dijiste?, picada, la picada, lo correcto sería agarrarlo así, con una mano atrás, después la posición del cuerpo también es importante, y nunca tocar la copa. Y ahí lo estás agarrando, digamos, de la cola de la botella, digamos, ahí va, la cola picada, para que se entienda, la cola picada, claro, justamente, la terminología que la gente no lo entienda. Y nunca apoyar el pico en la copa del cliente, en la copa, entonces, esperamos que el cliente nos diga el ok, y no le servimos a él, seguimos, empezamos por las mujeres primero, o sea, por más que independiente el hombre haya elegido el vino, es el último, o sea, quien eligió el vino y lo probó y no había visto bueno, es el último que volverá a servirle. Bien. A no ser que esté el papa sentado en la mesa, porque es así, si el papa está sentado en la mesa es el primero que hay que servirle, sí o sí, es la única regla. Si, las chances de que tu papa son medias difíciles ¿no? Lo que se hace habitualmente, permiso ¿no? Lo vamos a mostrar un poquito más de cerca, ahora si lo pongo, ahí estoy agarrando mal la copa, lo sé. Ahí va. Que tiene un montón de burbujitas a su alrededor ¿no? Bueno, no, pero esas fueron generadas, es un vino tranquilo ¿verdad? No es espuma, las burbujitas se generaron al servirlo, pero no representan nada más que eso. Y una cosa que sé de comensal es que cuando agarran la copa, la sirven, también lo mueven un poco encima de la mesa, con movimientos circulares, ¿eso para qué es y por qué es? Sí, para la degustación. Disculpen, caballeros, me voy a sentar. Adelante. Ahí se ve perfecto. Sí, nosotros acá estamos ideal, porque justo con la mesa blanca, o si estuviésemos en un restaurante, sobre una servilleta o sobre el plato, es donde mejor apreciamos el color del vino ¿verdad? Ajá. El color no puede tener defecto, y por defecto me refiero a que no brille o que esté velado ¿verdad? El vino tiene que brillar. Sabe, o en algún caso, algún vino que sea decantado, vinos desdeñadas muy viejas, bueno, se le puede permitir. Si el vino tuviese algún defecto en el color, podríamos descartarlo ya. Luego agitamos un poquito lo que vos decías. Bien. ¿Verdad? Porque el vino volatiliza, desprende, ayudamos a que se desprendan los aromas ¿verdad? Perdón, para eso existen los descantadores en restaurantes ¿no? Exacto, los descantadores, también se podría hacer otro programa entero sobre eso, claro, porque es para vinos que tienen mucha evolución, en este caso es un vino joven. Un vino joven. Exacto, es un vino joven. No es necesario. No es necesario en absoluto que... Entonces nada, ahí testeamos con la nariz, y acá lo mismo, si no nos agrada o encontramos algún defecto, que los defectos grandes en un vino podrían ser olor terroso, o porque esté contaminado con moz, o con hongos, o si no, bueno, clase de color a vinagre, que se lo conocemos todos. Eso es lo que te iba a decir, y te iba a preguntar, un enólogo cuando huele una copa de vino, ¿qué es lo que encuentra? A diferencia de la gente que quizá no sabe que es todo lo que se puede encontrar allí, cuando lo olfatea digamos. Sí. O sea, obviamente que depende del vino, ¿no? Pero... Yendo por paso, lo que decía, primero, que haya ausencia de defectos, ¿verdad? O sea, que no haya ninguno de estos dos grandes, o algún otro que, bueno, obviamente que hay aromas extraños tampoco, no llega a tener olor a algún otro tipo de contaminación, no sé, como tiles, lo que sea. Sí, sí, sí. Ya el vino no merece que llegara a la boca, ¿no? Entonces, por lo menos una vez hay que testarlo con la nariz. Ahora, el universo de aromas que encontramos en los vinos es amplísimo. Yo voy a hablar de este vino que estamos abriendo, que estamos degustando. Que recordamos que es el Merlot Tinto. Es un Merlot Tinto 2017. Entonces, vamos a encontrar un perfume muy clásico en esta variedad, y en un vino joven, que es el aroma frutal, frutal concretamente a guinda o fruto, otro tipo de fruto rojo, ¿no? Alguien le podría encontrar guinda o cereza. Este vino, ahora cuando les toca a ustedes, aunque no tengan mucha práctica en el tema, van a encontrar clarito que tiene olor a dulce de cereza, eso se le siente, o a licor de cereza. Eso está muy claro, olor a fruto rojo, bien remarcado. Puede tener algún dejo de té, olor a un especiado a té muy suavecito. Y básicamente es eso, porque podríamos seguir hablando con la nariz más entre nada que... No es que la mía, mi nariz está más orientada hacia los defectos, hacia la carta descriptiva, que es lo que vos me preguntaste, qué tanto le encuentro a este vino. O para mí las dos notas sobresalientes son fruto rojo y té. Si viene otro, después puede encontrar tres notas más. Yo creo que con todo esto que nos está contando, quien esté en su casa, nos esté mirando y escuchando... O sea, fue a comprar un merlot tinto de mis edad acá... Sí, yo creo que sí. Pero sobre todo capaz que está aprendiendo a hablar de un restaurante, porque hay mucha gente que va a un restaurante y el mozo le hace eso, y no tiene ni idea. O sea, yo creo que pasa... Hay un universo amplísimo a conocer realmente, ¿eh? Yo creo que por lo menos la base chiquita para empezar a meterse en este mundo lo estamos dando ahora. Para gente que no... Y perdón que te corte, después probamos para redondear el tema. Recordemos que el gusto que, entre comillas, lo que nuestra boca puede percibir... Esa parte de la textura, obviamente lo que hablábamos hoy, la sensación en boca, si es envolvente, más calio, más... O sea, después lo que se puede percibir en boca son cuatro percepciones. Dulce, ácido, salado y amargo. Nada más. Y esto lo sabemos todos porque el resto de los aromas que nos pautan el... O sea, el resto de las sensaciones están pautadas por el aroma. Claro. Todavía lo sabemos bien todos porque todos hemos estado resfriados y cuando comemos no sentimos, entre comillas, gusto a nada, ¿no? Y bueno, eso pasa con la pimienta, por ejemplo. Si a vos te tapa la nariz y te da pimienta blanca... Exacto. No vas a sentir nada. No vas a sentir nada. Te tapa la nariz y ahí empezás a sentir... Te prendes fuego. Tenemos los aromas acá, en la nariz, y tenemos los aromas por vía retronasal que es cuando lo tenemos en la boca al vino. Exacto. Bueno, y después la última pregunta porque el tiempo se nos va. ¿La temperatura del vino? Sí. ¿Ambiente o se refrigera? No. Ambiente depende de la temperatura del ambiente. No. Vinos blancos y rosados a 6 grados y los tintos dependiendo un poco del cuerpo puede ser fresco, 13 grados, 12, 13 grados para un vino de este tipo y puede llegar hasta los 16 y 18 para vino de mucho cuerpo de crianza, ¿verdad? Hay refrigeradores exclusivos que están diseñados para eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pocas veces la temperatura ambiente va a ser la ideal para algún vino. Y para la gente común en su casa que tiene, digamos, la heladera, ¿cómo hace para hallar una temperatura, no sé si la ideal, pero por lo menos una temperatura aproximada al vino? ¿Es conveniente refrigerarlo un poco, por ejemplo, y después tomarlo? Mira, yo te diría que ahora en estos dos meses que venimos adentro de una casa que va a haber 12, 14 grados, no en el dormitorio que capaz que tenés el aire. Claro. A 30. Pero 12, 14 grados para un vino joven así, un tinto joven, está bien. Perfecto. En estos dos meses es temperatura ambiente, pero no confundamos que un vino se toma a temperatura ambiente. En enero. Rara vez, rara vez. Es por eso que las bodegas… Y hielo, obviamente que no. Si te gusta con hielo, bueno. Lo mismo que le echa coca al vino, también. Uno no quiere pasar sobre gustos personales si querés hacerte un cóctel acá y echarle agua de naranja. Claro. Pero mucha gente no sabe que quizá cuando le agrega hielo, que lo hace por una cuestión de temperatura, en realidad también está disminuyendo la intensidad de su sabor, me imagino que lo está diluyendo, ¿no? Es verdad, es verdad, pero tampoco está tan mal. O sea, si te gusta, inclusive lo digo cortito, a un whisky hay que echarle hielo o agua, porque si no le echas hielo o agua no volatiliza todos sus aromas. Un whisky tenés que esperar para degustarlo, tenés que esperar que baje la cantidad de alcohol, porque si no, el alcohol es tan grande que no te deja percibir los aromas. Sí, sí. Dos cosas antes. Adelante. Primero, que le hablaba de temperatura. Por eso creo que las cavas de vino son frías, ¿no? Por lo general, cuando se guarda en una cava son que las paredes heladas, debe ser por la temperatura del vino a la hora del añejamiento. Lo ideal son unos 16 grados para el guardado, para la guarda ¿verdad? Pero lo más importante sobre todo es que no haya fluctuaciones. Claro, que no cambie la temperatura. Que sea constante. Que sea constante. Y la última es lo del cuerpo del vino, cuando uno hace así y eso que queda en el cuerpo el vino ¿no? Ay, ahí me arruinaste. Está difícil esa pregunta. No, yo digo ¿sabes por qué? Porque todo el mundo dice, mira la cantidad de alcohol que tiene este vino y lo bate así y ve que cae. Porque el alcohol está relacionado, yo no sé si acá se ve, el alcohol si se puede relacionar con el largo y la cantidad de las lágrimas. Ah, eso es lo que yo creo que ahí. Las lágrimas no, el cuerpo del vino no. Ah, está, está. Lo que pasa es que esto es difícil que la cámara se vea. Pero, viste que uno por lo general cuando lo ve, ¿qué cantidad de alcohol que tiene? Son esas gotitas transparentes que empiezan a descender. Ah, bien. Son transparentes ¿verdad? Claro, no se ve por eso mismo. No tienen el color. No tienen mucho que ver con el cuerpo, si con el alcohol. Todo tiene que ver con el alcohol. Esas gotitas entonces ¿de qué son? ¿de alcohol o de…? Ah, se llaman lágrimas y la explicación física de este fenómeno es tremenda en serio. Ajá. Pero si te puedo decir que cuanto más largas y más abundantes más alcohol del vino. Yo voy a ir sirviendo para si le gustamos José. No sé cómo va a terminar este programa, pero bueno, yo lamento mucho por Leonardo que hoy no nos está acompañando, pero lo cierto es que tenemos una espectacular picada acá y una espectacular vino para acompañarla. Bueno, seguirán posiblemente Gonzalo. Exactamente, como dijo, es un mundo por descubrir que da para mucho más y podemos seguir conversando y que la gente siga aprendiendo también, que la idea está columna, aparte de conocer y que la gente se interese, es aprender. Así que bueno, nosotros ahora, ustedes se van a una tanda y nosotros nos vamos a quedar acá de fiesta. Nosotros nos vamos a quedar degustando. Agradecemos mucho a la gente de Misuraca, al compañero Emi ¿verdad? Que no habló. Franco. Franco con Emi. No, porque hoy le dijiste Emi y por eso me quedó. No, por eso es cariñoso entre padre e hijo. Bien, bien. No, porque yo con los nombres soy medio malo, no sé si te habrás dado cuenta. Franco nos va a ayudar con la picada seguro. Sí, muy bien. Bueno y agradecerte Gonzalo como señor por enseñarnos y desaznarnos de todas estas cuestiones que a veces somos un poco ignorantes ¿no? No, hasta mismo yo acabo de ser ignorante en este mundo del vino, no es mi rubro, algo conozco, algo estudié, algo aprendí, pero es básico, por eso trajimos a Sebastián para que me enseñara un poco más. Bueno, muy bien. Y entonces con esta picada ideal compartimos el vino, si quieren probar alguna picada buena se pueden ir a Fortunata. Exactamente. Todos los sábados. Allí tía Marta les ofrece unas picadas espectaculares y no sé si vino Misuraca en Fortunata, pero si no hay tiene que haber. Tiene que haber, vamos a intentar hablar con Sebastián para ver si podemos llevarlo. Pero muy bien, bueno gracias Sebastián por acompañarnos. Ha sido un placer, gracias a ustedes. Bueno gracias Gonzalo y nos encontramos en 7 días. Exactamente.